Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el NIC durante esta semana. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y Dirección General de Aduanas acuerdan intercambiar estadísticas para mejorar servicios. Autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Dirección General de Aduanas acordaron el intercambio entre ambas instituciones de informaciones y estadísticas de las actividades comerciales a fin de facilitar el comercio legal y mejorar las condiciones de competitividad del país. El Estado, como una familia, tiene que interactuar conjuntamente, acumulosamente y eso es lo que nosotros hoy estamos mandando también pasar. El trabajo en equipo, el trabajo de servicio para el país, para que esto sea producto de una mejor propiedad. El director de Aduanas, Eduardo Yayosan Slobatón, indicó que el trabajo realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES ha sido reconocido por las principales instituciones reguladoras del Estado en cuanto a transparencia y eficiencia. En el NIC, somos mucho más.